Las fascinantes costas del Caribe mexicano son el hogar de Grand Velas Riviera Maya, un resort de 86 hectáreas con manglares preservados, exuberante selva y playas de arena blanca. Con terrazas privadas y lujosos cuartos de baño con jacuzzi, resalta la belleza natural que le rodea y estanques con peces coi. C-SPA, con exclusivos tratamientos inspirados en técnicas milenarias. La experiencia gastronómica más sofisticada de la Riviera Maya, la espera en Grand Velas, con 15 opciones para degustar exquisitos platillos y cocteles. Las actividades dentro y fuera del resort están diseñadas para todas las edades. Grand Velas Riviera Maya se destaca por redefinir el concepto todo incluido con impresionantes escenarios y amenidades inigualables.